Y en el fútbol de los Juegos Centroamericanos, la selección de Costa Rica buscará apenas su segunda dorada, medalla dorada en la historia. Después de tres intentos fallidos, Costa Rica ganó por única ocasión la medalla dorada en los Juegos Centroamericanos de 1997, edición realizada en San Pedro Sula. Los chicos viajaron con un equipo sub-23 y pocos días de preparación bajo la dirección de Rolando Villalobos, iniciando el proceso hacia Sidney 2000. Tras superar en fase de grupos a Panamá, Guatemala y Belice, los nacionales derrotaron en semifinales a Honduras en el Estadio Olímpico Metropolitano, logrando el pase a la final, donde vencieron a Panamá dos por uno. Figuras como Ricardo González, Pablo Chinchilla, Steven Bryce, J. Winston Bennett, Gerald Drummond y Kevin Lacey conformaban aquel grupo. En las demás ediciones, la nacional estuvo lejos de la gloria, últimos en El Salvador 73, medalla de plata en Tegucigalpa 90 y bronce en El Salvador 94 y Guatemala 2001, es el resto del historial tricolor. Tras dos ediciones sin fútbol, el deporte más popular regresa a los centroamericanos en San José 2013.